El que sueña contigo Siempre platica de ti En tu presión unido Lo concluyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Que la no hagas sufrir El que sabe tu amor Hizo de tu orgullo El que siempre te adora Y que es el tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé por qué Él que te tiene Él soy yo Él que sueña contigo Siempre platica de ti Él que te ofrece su nido Lo concluyo para ti Lo concluyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabe tu amor Hizo de tu orgullo El que siempre te adora Y que es el tuyo Y que es el tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé por qué Él que te quiere Él que te quiere Él que te quiere Él soy yo Él que te quiere Él que te quiere Él que te quiere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.